Pico, pico, pico y la mato Vea como la pico y la mato Sencillo, no me complico mi hermano Contenido explícito, hecho para marihuanos Lo que usted suma el raro mo, ¿por qué se pierde tanto? Si supiera la primera parte de la vara No confío en ningún hijo de puto se separa Ataje, ahí va una granada El chamaco fuma tanta mariana Le gusta andar muy picarita con la manada Waze y medio, los compas los cuento con una sola mano Me cuesta tener una güila, todas quieren un enano De la chama, pásenme la mano, póngamelo en la mano Y déjenme ver cómo se siente, estaré lejos 4 y 20, 4 y 20, en mi reloj siempre son las 4 y 20 4 y 20, 4 y 20, humo, 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 humo 4 y 20 4 y 20, humo, 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 humo 4 y 20 Imagínese si no existiera el cielo Tal vez pienses que estoy muy loco Pero yo no soy el único Espero que algún día me entiendas Y tiremos humo juntos Y tiremos humo juntos Humo, 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 humo 4 y 20 4 y 20, 4 y 20 En mi reloj siempre son las 4 y 20 4 y 20, 4 y 20 Humo, 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 humo 4 y 20 Déjenme en mi desorden Anda en mi viajes soler Pico, pico, pico y la mato Vea como la pico y la mato